los vídeos de curiosidades en el canal siempre son fuente de debate y sobre todo diversión en esta ocasión te traigo la quinta parte de curiosidades generales que debes saber sobre el universo de warhammer 40.000 esperando a que este vídeo vaya a ser del agrado de todos ustedes demos inicio a la quinta entrega de esta saga sean todos bienvenidos al rincón de marco y recuerden que yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy hasta que tengamos algún invitado especial 1 como la ciudad maldita de los elders oscuros está supuestamente conectada a miles de dimensiones distintas de hecho esta ciudad es sólo una de las tantas dimensiones que se interconectan dentro de los portales de la telaraya sólo queda preguntarse entonces de qué tamaño era el antiguo imperio a eldari 2 en el mismo orden de ideas como rack y su decadente civilización ha ido devorando todas las ciudades que se encontraban dentro de la telaraña a día de hoy siguen habiendo ciudades eldar dentro de la telaraña pero la más grande de todas sin lugar a dudas es como 3 está seguro que le gustará a mi colega circán y es que los cicatrices blancas tenían pistas de carrera para sus motos dentro de sus buques insignias durante la gran cruzada de hecho podríamos pensar que casi por lógica todos los buques insignia de los cicatrices blancas tenían pistas de carrera 4 el adeptus administratum está tan hiper mega saturado y es tan burocrático y desastroso que hay al menos millones de trabajadores que han estado buscando un papel durante un tiempo y pierden el rastro por tanto todos estos millones de trabajadores del adeptus ministratum no están haciendo nada 5 los necrones han estado en la gran espiral por al menos 60 millones de años de hecho lo más probable es que hayan visto dinosaurios en la antigua tierra 6 el único propósito de algunos planetas imperiales es producir velas cera y pergaminos para la sagrada terra que es el planeta que más utiliza este tipo de materiales 7 el imperio de la humanidad es tan grande tan vasto y tan colosal que algunos planetas desaparecen por décadas y nadie sabe absolutamente nada sobre ellos hasta que se deciden investigar y bueno se dan cuenta de que perdieron en el mismo orden de ideas algunas señales de ayuda son contestadas entre 50 y 100 años después de que fueron hechas por lo que cuando los refuerzos llegan llegan y encuentran ruinas o simplemente se pudieron defender 8 durante la edad oscura de la tecnología una de las épocas más oscuras de warhammer 40.000 habían cosas increíbles que harían ver a star trek como primitivo como por ejemplo naves marines espaciales con armas que podían abrir agujeros negros o hacer que algo retrocediera segundos en el tiempo 9 aunque regularmente los marines espaciales son los héroes la verdad es que para el grueso de humanos en la galaxia son seres que evocan miedo y terror un marín espacial es un ser gigantesco diseñado con un único propósito es la guerra y matar de hecho dentro de la psique de un marín espacial algo como los sentimientos mortales no existe a menudo olvidamos ese detalle y es por eso que los marines espaciales están bastante alejados de lo que sería un comportamiento normal dentro de la humanidad 10 según los cálculos imperiales el imperio tiene alrededor de 330 mil mundos colmena en su control cada mundo es capaz de albergar una cantidad de miles de billones de almas humanas eso sí que es gran 11 el capítulo de los serpientes de hierro aún utiliza las técnicas de la falange que utilizaban en el imperio romano 2 este es un poco random pero en los libros de eisen horn se describe la tumba de un demonio de alto calibre en esta descripción la cámara mortuoria es casi tan grande como un continente actual denme las gracias por el dato innecesario 13 los dinosaurios gobernaban la tierra cuando la guerra entre los necrones los cetán y los antiguos ocurría 14 el imperio no dudará jamás en sacrificar miles de vidas humanas para conquistar sólo una porción de terreno pueden hacerlo y tienen los números para ello como ya sabemos las guerras aquí son gigantescas y bueno siempre hay cuadrillones de habitantes en la galaxia para suplir las bajas 15 los necrones son fácilmente una de las facciones más poderosas y peligrosas de toda la configuración de warhammer 40 mil y las personas suelen olvidar esto y sólo una pequeña parte de estos está despierta sólo hace falta ver lo que ocasiona el armamento gauss al entrar en contacto con la materia y eso sin mencionar a escala masiva cosas como el planetario celestial 16 en el libro acechante del vacío la décima compañía de los de la noche ocasiona un grito psíquico de tal magnitud que asesina a un subsector repleto de astrópatas en la franja este de la galaxia y los primeros en responder son los eldars lo cual nos muestra lo grande que es un subsector y cuánto tarda en responder el imperio ante un evento catastrófico 17 la gran mayoría de los habitantes imperiales no tienen ni la más mínima idea de la existencia de los tiranos 18 el imperio estima tener alrededor de 600 trillones de guardias imperiales en servicio por toda la galaxia 19 se dice que los mundos astronaves son las naves más grandes en todo warhammer con la más pequeña siendo del tamaño de un continente actual y la más grande del tamaño de un planetoide con su propio campo gravitacional 20 los comandantes de los temibles guerreros trueno eran llamados primarcas no sé si es casualidad o una ironía pero es una buena coincidencia en todo caso 21 las hermanas de batalla no tienen que abstenerse del sexo solo imaginen las posibilidades 22 por muy extraño que parezca bueno algunos marines espaciales del caos se han vuelto adictos 23 en algún lugar del libro de reglas de la tercera edición se dice que la mayoría de blancos militares para el imperio eran mundos que habían fallado en pagar el diezmo claro esto seguro fue antes de la abertura de la gran fisura y la división de la galaxia en dos partes 24 en los fantasmas de gaun tres escoltas de un regimiento desconocido descubrieron una plantilla de construcción estándar para un tipo de cuchillo que fue utilizado en masa por todas las tropas imperiales los tres escoltas terminaron siendo gobernadores de sus propios planetas las ventajas de encontrar algo para el adeptus mecánicos 25 el capítulo de la hermandad de fuego o el convento de fuego es un capítulo sucesor de salamandras y son puros marines primarios lo raro es su heráldica igual a la de los portadores de la palabra antes de la herejía de orus elisarius cold utilizando semilla genética de legiones traidoras 26 hay una escena en la herejía de orus donde un demonio entra al puente de mando de una nave y le dice a la gente que no lo miren en un punto un servidor lo hace y trata de huir aterrado esto es curioso porque como ya sabemos un servidor es un humano lobotomizado su cerebro ha sido programado solamente para funciones básicas y recibir orden sin embargo los demonios tienen algo tan maligno encima que despertó algo en la psique del servidor que lo hizo sentir miedo 27 la vida después de la muerte en warhammer 40.000 existe y créeme que es horrorosa tu alma es devorada por demonios dependiendo de cuál servidor de los dioses del caos te asesine o en su defecto te fundes en las energías malsanas de la disformidad donde todo es tormento y sufrimiento 28 los portadores de la plaga son creados a partir de la putrefacción de norgal una enfermedad de este dios del caos sus víctimas se convierten en estas criaturas una enfermedad que si contraes no sobrevives y cuando mueres regresas al plano real a esparcir la plaga la enfermedad y sobre todo la felicidad del abuelo norgal 29 hay algo que se conoce como la disformidad profunda y es un lugar donde se dice que los cuatro poderes del caos no son los más fuertes entendemos como los cuatro poderes del caos a los dioses del caos estos según esta teoría son los más poderosos en la superficie pensemos en esto durante un momento pues ya todos sabemos lo tormentosa que es la disformidad pero que exista algo más tormentoso y profundo es algo que definitivamente da miedo 30 muchas personas están de acuerdo en que la gran cruzada del emperador un ejercicio masivo para exterminar culturas enteras que no pensasen igual al imperio incluso culturas que habían aprendido a vivir con senos a su lado pero bueno ya saben cómo es el dicho del canal el seno muerto es el que está exterminado 31 la audiencia del rincón de marco está comprobada científicamente que está llena de pervertidos solamente hace falta subir contenido con un poco de sexo para ver los locos a todos los estoy viendo y los observo y les aseguro que dios no está satisfecho con ese comportamiento 32 los drucaris son ampliamente conocidos por sus prácticas sexuales mientras su contraparte del bien los eldari o los eldars como quieran llamarlos llevan una vida estoica y sin sensaciones placenteras los eldars oscuros simplemente se dejan llevar por todo tipo de excesos y sus pensamientos más perversos en ocasiones secuestrando humanos para bueno ya saben obligarles a hacer todo tipo de orgías que no terminan bien para estos 33 y este dato es interesante quería decirles que sólo hay entre un millón y un millón 500 de marines espaciales en comparación a los cuadrillones de humanos que existen por toda la galaxia el más grande sisma entre los marines espaciales fue la herejía de horus y solamente 500 mil perdió la vida 34 la inquisidora drastia en el juego dan of war 2 propone al capitán orco blood flag hacer una alianza para detener toda la locura que estaba aconteciendo en el subsector aurelien el orco acepta con la única condición de que la inquisidora le dé su sombrero la inquisidora por alguna extraña razón se niega a esto al final del conflicto y si estás jugando la campaña de los orcos blood flag se queda con el sombrero pero deja vivir a la inquisidora porco pero todo un caballero 35 el pálido desgaste fue un conflicto ocurrido en el milenio 35 donde el imperio se dividió en varias facciones los nova marines lo detuvieron pero un costo tan extremadamente elevado que su victoria nunca se hizo pública es muy curioso porque los nova marines siendo un capítulo sucesor de los ultramarines tuvieron que haber sido exaltados pero simplemente hubo un silencio al respecto del tema las pérdidas fueron demasiado grandes como para contarlas y de hecho una parte del trasfondo nos cuenta así porque se perdieron 11 capítulos de marines espaciales en este conflicto sin nada más que decir entonces y esperando a que este vídeo haya sido del agrado de todos ustedes por favor no olviden darle like suscribirse comentar y sobre todo activar a la campanita para estar atento a nuevas entregas además te invito cordialmente a seguirme en mis redes sociales facebook twitter e instagram aunado a eso estén atentos porque el disco del canal próximamente será cerrado y abriremos un nuevo disco sin nada más que decir entonces nos vemos en la próxima ocasión chao y